Muy buenos días a todos, yo soy Folagor y bienvenidos a Pokémon Verde Hoja Ok, no Ok, no sirve para ser Folagor Hola a todos, yo soy Ian y estamos de regreso aquí en Pokémon Esmeralda Vamos a continuarnos, quedamos en la parte pasada Vamos a ir directamente ahorita a... No me acuerdo, espérate Ah, ya me acuerdo, vamos a ir a Pueblo Lavandam Vamos a ir a Pueblo muy siniestro A ver, este, a ver qué suele Vamos a ir a hacer bastantes cosas Pero bueno, antes de llegar ahí vamos a tener que pasar por esta Cueva ¿Qué más les vale tener la MO, este, de Estello? Ya la fuimos a conseguir, creo que fue en la parte pasada No recuerdo bien Pero, este... Ah, sí, es inútil ¿Quién deja? Deja de ser Folagor A ver, este es... Ah, sí les digo, más les vale que tengan ya la MO, este... Ahí se me fue el nombre, de Estello Porque esta cueva, ahorita la que vamos a entrar Mira, vamos a revisarla mejor La cueva de aquí Es simplemente oscuridad Podríamos hacerlo sin Estello Pero es bastante complicado Entonces mejor no hay que arriesgarnos Esta MO la conseguimos con uno de los ayudantes del Profesor Oxy Si tenemos lo que me parece... ¿Veinte? Pokémon registrados en la Pokédex Nos vamos por la Cueva de... Sí, es cierto Nos iríamos por la Cueva de Igleth Este... Ajá, se van a la Cueva de Igleth Pasando, hay una casita Dentro de esa casita creo Es... Ahí... Este... Uno de estos ayudantes Y ahí mismo podemos dejar Bueno, enseñarle a la Pokédex Y que nos dé esta MO Ahora... Voy a tener que agarrar a alguien Para que pueda aprender Destello Porque estoy seguro De que ninguno de mis Pokés Pueda aprender Destello Dime que tengo Destello Para empezar No, es cierto Sí, sí Exactamente Yo puedo aprender Destello Pero no, no quiero Destello yo Vamos a hacer a Voltor El que prenda Destello Vamos a llevarnos nada más a Voltor Para que... Este... Nos... Nos alumbre toda la zona Nada más Si corta ¡Pum! Ahora vamos a entrar Vamos a... Vamos a jugar esto ahora sí A velocidad normal Vamos al menú Ok, Moon Voltor Destello Destello ¡Pum! Se alumbra más Si no es que se alumbra todo Eh, pues bueno ¿Qué sale aquí? Subatna Vamos a hacer también Los comentarios de aquí Uy, chubor Ahí ya están saliendo Bastantes cosas Que nos van a hacer Falta capturar Más adelante Adiós Patocadas a nivel 26 Perfecto Bien A ver No me acuerdo Hay un objeto ¿Qué es? Excelente Perfecto Mankey No Ok, también vamos a... Voy a dejar que aparezcan los vatos estos Para ver si nos aparece otra cosa Que nos haga falta Macho Por ejemplo Pero no lo mates Wey Golpe roca todavía no lo tenemos Bueno X ahorita vuelve a aparecer Macho Sí o sí Estoy seguro de que Macho Sí o sí va a aparecer Ataque de furia Uno Ok Un ataque de furia más Ya, coge Suficiente Perfecto Vamos a ver ¿Qué más aparece? Monkey No Revivir A ver Tú Odish Picotazo Pum Pa' tu casa Bulbasaur No Picotazo Pa' tu casa Loco Monkey No Ya te tengo Subac No ¿Tú qué eres? Charmander Dale Fóllatelo Hidropulso No Quería que fuera Con hidropulso Bueno Fóllate a este keyboard Exactamente Bien A ver No Ya Bueno A ver Tú Por roca No Danay Ayúdame Por favor A ver Hidropulso Ya Pa' tu casa A ver Pues bueno A ver Ahorita lo que saco Plática Bueno Ustedes saben Que ya todo esto Es este Grabado A mí me De hecho Bueno Igual Saqué un poquito De plática A mí me hubiera gustado Que toda esta guía De Pokémon Fuera Fuera diaria ¿No? En plan Ajá Así diario Como todos los Pokétubers Le hacen Que suben todas sus partes Diariamente O bueno Así la mayoría Le hacen Pero pues Este Para mi mala suerte No puede ser así Uy Onix Al fin nos aparece Un Onix Vamos a Vamos a Rehensitarnos A ver Que tanto Hacemos Con Emiliana Ya no importa Ya no importa Excelente Vive que tengo Pokéball Vamos a ver Si se capturan No Vamos a Vamos a Asar por primera vez La Super Bowl Vamos a ver Si ya con esto Te capturas Uno Dos También yo ¿Por qué me vine Sin Pokéballs? Adiós Bueno ya Los capturamos después Y si Aparece macho Adiós Que bonito día Que bonita manera De empezar la mañana Así que les digo Pues este es un Bueno cuando estoy grabando Esto es un 17 de octubre No se cuando ustedes Estén viendo esto Es tempranito Voy a ir a la escuela Y pues bueno A ver Creo que nunca Lo había dicho Creo No se No estoy seguro Pero bueno Este Bueno Tantos nos recalca Si vas a la escuela Vas a la escuela Pero Que estudias No Pues bueno Que estoy estudiando Pues este Estoy estudiando Ingeniería en software Así es Este Apenas voy en el primer semestre Que de hecho No es primer semestre De hecho este semestre Es como que de chocolate Puedo ir o no ir De hecho todavía No llevo materias De la materia Así que Entonces ¿A qué estás yendo? Hacer cool Y hacerme notar Ok no Ay ¿Por qué aparece lo que? A ver ¿Tú qué harías? ¿La pokebola acaso? Cuerdo vida Vamos a curar ¿no? Ah También les enseño Para qué sirve La cuerda huida Usamos cuerda huida Uh Regresamos aquí Afuera de las cuevas Nada más Para irnos a curar aquí Y regresamos Pero ahora Vamos a hacer esto Más rápido Pokémon Voltor No Destello Sí Mochila Aquí para el Sí Exposión No Pero Bueno Ahorita ya no importa Tanto Qué captura o no Qué captura De todas formas Ahí se los dejo Para que Ustedes vean Qué es lo que sale En estas rutas Ahí tenía que aparecer Onix Maldita sea Adiós Ahorita que tengamos Más pokebos Bueno ya Estos pokebos Los podemos dejar Ya para una parte En especial Donde vayamos a capturar Bastantes cosas Ahorita vamos a Concentrarnos nada más En seguir En continuar No Que es seguir Nuestro camino Pokémon Ay Dios Y tú No te mueres Y vamos a agazajarnos Con Danai Vamos a Seguir haciendo Que suena de nivel Malditas cuatro partes Cuando te tuve Eras un maldito dolor De cabeza Subirte de nivel Pero mira ahorita Ya te puedes defender Por ti solita Eso es bastante Viene ella Ya estás haciendo Muerte ya Adiós Bueno Yo Vamos a Seguir con Danai Ya también Está tiempo De subir De nivel Uy Para tu casa Loco No Seguir con Danai Graveler Graveler También creo que Graveler Creo que si aparece Salvaje Pero no es por aquí Aparece Creo que todavía Más adelante Así que Sigue apareciendo Lo que no puedo Capturar Malitas Ay Dios No pasa nada Podemos romper esto Pero no tenemos Golpe roja Aún No 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 Ya sea No Ve Adiós Bueno tú Ya a ver Que eres Jigglypuff Paso Paso Vamos a seguir Con Emiliana Vamos a hacerlo Subir a todos Los Pokémon En lo más alto Posible Ya no me acuerdo También cuál era El camino Bueno A ti Te vamos a dejar Ahí Y es que El repartir Experiencia Todavía no lo Conseguimos De hecho No sé Si se dieron Cuenta Pero la guía De Pokémon Esmeralda Se me fue El maldito El repartir Experiencia Yo me acuerdo Que te lo daban Bueno no sé Pero aún así Es posible Pasarse el juego Sin De hecho El repartir Experiencia Te puede ser útil Sí Pero para Pokémon Que estén A muy Muy Bajo Nivel No es tan Poco Como que sea Tan Necesario Y Este ¿Cómo decirlo? Sí Tan necesario De hecho Ya en juegos Posteriores Ya al repartir Experiencia Cuando acabas Un combate Pokémon De lo que sea A todo mundo Le suben De nivel Independientemente Si hayan peleado O no Pues eso En teoría Está bien Y en teoría Está mal Porque Puedes dejar Nada más Un Pokémon Ahí A que suba Sus estadísticas Y ya Ya Ay malditos Combates Ya Es bastante Bueno Agazájate Aquí Agazájate Otra vez No te mueras Emiliana Ahí está Perfecto Bien Ahora vamos a Cambiar ¿Vas a poner Alguien más A Pacheco? No ¿Por qué no Güey? ¿Por qué no Güey? Cambio Ahí está Vámonos A ver Así malicioso ¿No? Bueno X Ratata Ratatata Me se peta Voy a darle No, no es cierto Uy Pecolmillo Pero no me haces nada A portar Para tu casa Ah Me vas a dormir Un picotazo Ven No soy Para tu casa Loco Ya voy a salir Dime que ya puedo salir Bueno un objeto Vamos por el objeto Una perla Uy De hecho tengo varias cosas Para vender Vamos a conseguir más dinero Vamos a hacernos Asquerosamente ricos ¿Cómo es que Nido King Pueda prender Picotazo Si no tiene Pico Tiene cuerno Tienes una paralisa Muere 27 Perfecto Aquí está la salida Perfecto Ya Cuando ustedes vean Ese cartel Significa que ya encontraron La salida Y si macho Tenías que aparecer Bueno aquí hay más entrenadores Ahorita los vamos a hacer Y me voy a callar Para que oigan este tema Siniestro Bueno ahorita que Terminemos con este A ver Como les gusta Aparecer de la nada Pero bueno No pasa nada Terminamos con este Y vamonos a Con Raúl Vamos a pasar a Raúl Otro ratito Pum Adiós Y ahora si ya me voy a callar Para que podamos ver esto Y continuar con la historia Y ahora si ya No les dieron como que ganas de suicidarse No, no es cierto Bueno, dicen por ahí Que con este juego salió Las versiones originales Rojo y verde Ah, no, no es cierto Los matos, no Salto tú Ah, bueno, les decía Cuando este juego salió originalmente En el Game Boy Versión roja y verde Decía que precisamente Esta cancioncita A los pequeños A los infantes Los hacían suicidarse O sea, como que les daban así Como de ¡Oh, me quiero suicidar! Y Oye, o sea Como que Oye, eres solo un niño ¿Cómo puedes estar pensando tú en eso? O sea No, no piensen eso Bueno, ahora sí Vamos aquí rápidamente A curarnos Vamos rápidamente aquí arriba Para capturar todos los pokés Que nos hicieron falta Ah, bueno, compadre Corte Y para tu casa Corte y para tu casa Corte Adiós Corte Ahí está Para sus casitas Ahí está Machop Bien Corte No debería matarlo exactamente Y ahí está Uno, dos, tres Exactamente Tenemos ahora Machop Tiene tres evoluciones Las vamos a ver Mucho más adelante Ahorita no son tan necesarias Vamos a ver Aquí les digo Ahorita nada más Nos vamos a concentrar En Pokémon únicamente De la región Cada juego Vamos a centrarnos únicamente En sus respectivas En sus respectivas Pokédex Tanto nos vamos a preocupar Tanto por los demás Pokémon Que aparezcan aquí Y pues ya Nada más sería todo eso Vamos a conseguir a Onix Rápidamente Porque quiero a Onix ¿Dónde está mi Onix? ¿Dónde estás Onix? Onix Ahí estás Corte no te debería matar exactamente Exactamente Ah, si te quedas así Pum Captúrate No eres legendario Para que me puedas hacer Empieces a hacer eso Desde acá ¿Cuándo tú tienes El ratio de captura De un maldito legendario? Ya Maldita serpiente Con piedras Pero bueno ya Se capturó ¿Y por dónde fui yo? No, ya me perdí Ya me perdí Ah, no es cierto ¿Y por qué no usas Destello animal? Porque no quiero Aquí está la salida Perfecto Ahora vamos del otro lado Porque son entrenadores Y no los quiero ver Y bueno a ver Ahorita aquí No podemos hacer mucho Necesitamos varias Hacer varias cosas Podríamos entrar de una vez A lo que es aquí Al actor Que es el El Sylph SA Ah no Eso es un anuncio Aquí adentro Esa es la torre Pokémon Donde todos los Pokémon Descansan en paz Este Si entramos Este Podemos encontrar al rival Pero vamos a dejarlo Para después Ahorita no tenemos Mucho No hay de hecho Mucho que hacer Aquí en esta ruta Si vamos por abajo Va a haber un Snorlax Está esta ruta de agua No es cierto Espérate Hablando del repartir experiencia No Olvidado No lo confundí Creo Pero bueno Si venimos por aquí En nuestro camino Va a estar por Bueno Van a haber entrenadores De estos Y de paso Va a haber un Snorlax Que nos va a estar Este Bueno Nos va a tapar el camino O sea que no tiene Ahorita chiste Ir por Ahorita nuestro camino Nos lleva aquí A la ruta 8 Vamos a ir Vamos a hacerles Más cosas Ahorita vamos a hacer Vamos a ir Creo que de hecho Vamos a ir por otra medalla Creo que va a ser La tercera medalla Por la que vamos a ir Este Si me parece Creo que es la tercera medalla Y de paso Vamos a ir a conseguir Un objeto Que vamos a ir a utilizar Aquí en la torre Esta La torre Pokémon Ahorita no hay que Preocuparnos Tan Ah bueno A ver ¿Tú qué eres? Corte 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 para todos Que no tengo Todavía No tengo terremoto Porque todavía No puedo aprender Terremoto No me Voy a ser una idiotez Me di cuenta Me di cuenta Tiempo A ver ¿Ya te quieres morir? ¿Ya te quieres morir? Ahí está Perfecto Bien Nivel 28 Perfecto Nivel 27 Vamos ahora con Danai Me sorprende Que todavía No haya subido Al 27 Bueno Ya vamos a subir Al 27 Vamos a curarnos Porque Se nos va a morir Alguien Si estuvimos en un Lo que eso Sería peligro A ver Vamos a Perdón Si Este Luego a veces Adelanto mucho El juego Pero es que Créanme A mi me ayuda Bastante Porque así Les puedo hacer Las partes Más largas Este No 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 Si quiero Se nota Ajá Les digo Me ayuda a hacer Las partes Más largas Y yo sé Que el video Está a 60 FPS Pero hay veces En las que Luego no se nota Pero por ejemplo Creo que aquí Si se notan Cuando voy Lento Creo que No creo que Si se nota Bueno al menos Aquí en el modador Se ve así Pero cuando termino De grabar Aquí también Me parece Que va a 60 FPS En teoría Pero bueno Ya vamos a callarnos Desde eso Vamos a usar corte Aquí porque aquí Aparecen más cosas Tandru no Tandru no Bullpix Pero no lo mates Wey Porque luego A veces Haces cosas Que no debes Pero bueno Aquí aparece En esta ruta Aparece Bullpix Y si están En Pokémon Rojo fuego Les aparece Growlite Tenemos a Bullpix Bullpix Evoluciona a Ponita Ahorita Ponita Ya no le vamos a ver Todavía no es un momento Para verlo Vamos a usar corte Exactamente Aquí hay bastantes Entrenadores Vamos a evitarlos Uy Casi nos agarra Este tipo Oh de hecho Hablando De las traducciones Que tiene este juego Hay un vato Que dice que Su moto Está como una moto Basta dejar Todos estos combates Para después Ahorita no nos vamos A preocupar por eso Aquí tenemos Otro de estos Subterráneos Pero ahora en vez De ir hacia abajo Ahora vamos Hacia la izquierda Un Tu que ves Dices Quedernos acá Venimos allá Yau Bellsprout No No parece ser Que aquí ya no aparece Nada interesante Entonces ahora si Nos podemos ir Y si Vamos a ir por otra Medalla Pokémon Tenemos bastantes Cosas que hacer aquí De hecho ahí Vamos a ir a conseguir Un Pokémon Que podemos Escobar Ya no sé hablar Que podemos conseguir De forma Gratis Únicamente Aquí Tararara Tararara Es entrando Por aquí Atrasito Tenemos aquí Otra vez Aquí ¿Por qué nos lleva El sotano Esto acá? Exactamente Lo sé todo Uy a ver Aquí hay una Pokéball Un Eevee Exactamente Aquí está El Eevee No Y bueno ¿Quién es Eevee? Es el famosísimo Pokémon Que tiene Muchísimas evoluciones Una por cada Tipo elemental Que existe En todo el juego Este es Eevee De regular código genético Puede matar Si se le expone A la relación De los elementos Roca ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos Una piedra fuego Una piedra trueno Una piedra agua Una piedra hoja O lo exponemos A varias cosas Este tipo va a evolucionar En diversas formas Para esta generación Tenemos cinco formas Tenemos a Umbreon Espeon Vaporeon Flerion Y el Electron Creo Ah no No es cierto Electron Es Jolteon Si es cierto Se me olvidó Y pues bueno Ahorita nos vamos a ir a evolucionar Para eso necesitamos A otros tres Eevees Ahorita estos Eevees No los vamos a ir a conseguir Todavía tenemos aquí Adelante el casino Y en este casino Podemos conseguir Pokémon Si así es Podemos conseguir Uno de las zonas safari O podemos Matarnos A jugarnos aquí En el casino Y conseguirlo aquí O podemos meterle Cheats Y comprarlos de una vez Pero todavía No vamos a hacer eso Todavía no vamos a modificar Las partidas Y bueno A ver Además de eso Tenemos aquí El centro Comercial Podemos ir a venir A comprar MTs De todo Objetos MTs Objetos para combates Y pues bueno A ver Lo que nos interesa Está aquí abajo Tú A ver El tipo Rocket ¿Qué estás mirando? A ver ¿Qué hay aquí? Aquí tenemos un lugar Para comer ¿Qué hacen estos tipos aquí? Jefe Acabamos de enviar Dos mil Pokémon Actos Ah Cierto Ya me acordé Jeje Ok Esta parte Vamos a dejarla así Esta parte así como Nada más para llegar Realmente no les enseñé Nada Pero Ahora sí Ya en la próxima parte Este se va a venir Algo interesante Pues bueno A ver Igual los pongo con texto Es más Los voy a llevar De una vez allá Antes de hacer el gimnasio Si no es que voy a tener Que hacer primero el gimnasio Pero bueno Aquí en el casino Están Estos tipos Rocket Pero Vean que estamos aquí Dice Yo protejo este cartel Lárgate de aquí Pues nos venimos acá Y entramos en combate ¿Por qué? ¿Por qué está esto Todo esto raro? Pues porque Aquí está la guarida Secreta De el Team Rocket Si nosotros presionamos aquí Dice Oye Hay un botón detrás del cartel Vamos a pulsarlo Pum Aparecen unas escaleras Si bajamos por las escaleras Guarida Rocket Y pues bueno Nuestro camino Va a continuar aquí Y pues esta parte Se va a tener que quedar Hasta aquí Lamentablemente Bueno no lamentablemente Sino porque Este De todas formas Yo voy a seguir grabando Se va a quedar hasta aquí Y ya para que la próxima parte Nos hagamos tanto La guarida Pokémon Ahora la guarida Pokémon La guarida del Team Rocket Como el tercer gimnasio Para continuar ya después Si nos ha poblado la banda Y seguir con la historia Y pues nada Ya saben Son nuevos aquí en el canal Suscríbanse si les gustó Denle un bonito comentario Y su bonito like También dense una vuelta Por todas las guías Que hay en el canal Ya se están Ya se subieron Bastantes cosas Que les puede llegar a interesar O este Nada Pues ya nada más sería eso Este Vamos a guardar Para que no se me olvide Y pues nada Ya saben Yo soy Ian Y Nos vemos Vamos ¡Gracias!